de la visita de los ex jugadores de grandes ligas. Tenemos imágenes de hace unas cuantas horas atrás. Palmer, Eddie Murray, Ken Singleton, Albumbré y Tippi Martínez junto con Denis Martínez llegaron hoy al país invitados por Huacalito de la isla del complejo turístico ubicado en Tola Rivas. El propósito es que este grupo representativo de los Orioles, campeones de la Serie Mundial de 1983, ofrezca clínicas y participe de un partido de golf para ayudar a la Escuela de Béisbol de El Coyol y la Academia de Béisbol Nicaragüense. Hubo una conferencia de prensa a eso de la una de la tarde en el Centro Pelas, ahí estuvieron los ex jugadores firmando autógrafos, mientras que las clínicas serán ofrecidas mañana y el partido de golf que es privado, sería el día sábado.